Hoy, para nosotros, después de tanto tiempo que llevamos más de 20 días sin poder trabajar, la situación se nos viene complicando cada vez más, dado que de este trabajo, de esta función, dependen un montón de familias, no únicamente choferes, hay propietarios y hay operadores también que dependen de lo que nosotros salgamos a trabajar. Para que me bote, es una idea, únicamente en la Municipalidad de Resistencia tenemos habilitados casi 700 taxis y tenemos casi 1.000 remises, únicamente en la ciudad de Resistencia. Después tenés varios esquídeos, como son Barranqueras, Vilelas y Fontana, que son esquídeos que concluyen a trabajar acá en el Gran Resistencia de Ida. Estamos hablando alrededor de un parque automotor de casi 2.500, 3.000 unidades, de las cuales tenés que sacar a un promedio de 3.000 o 4.000 familias que dependen de esto. ¿Entendés? Hoy la situación para nosotros es desesperante. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy serio y es que nosotros vivimos el día a día. O sea, acá la gente que trabaja no tiene sueldo, es gente que trabaja en negro y que con lo que trabaja es con lo que mantiene en su familia. Si bien nosotros hoy tenemos una restricción para circular y una habilitación en contrapartida, digamos, tenemos una habilitación municipal para poder trabajar, o sea, nos liberaron para poder trabajar desde la Municipalidad de Resistencia, por el decreto 433 no podemos trabajar, entonces quedamos presos y rehenes de esta decisión política que en definitiva es una puja de poderes en la cual nosotros quedamos en el medio. Seguimos, ya vuelvo a repetir, que más de 20 días sin poder trabajar. No, 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 no. Oye, la decisión de unánime prácticamente es no trabajar. No podemos trabajar porque hay un decreto. Si bien la Municipalidad no va a estar con el tema de los controles, o sea, no nos va a exigir la documentación, si nos llegan a agarrar en algún retén, por llamarlo de alguna manera, en algún retén policial, policía te puede confiscar el auto y te genera directamente, te lleva detenido y te genera una causa. Esto a nosotros nos acarrea un problema a futuro para las habilitaciones y también para pedir un carnet, ya que nosotros necesitamos certificado de buena conducta en todo momento para hacer cualquier tipo de trámite, ¿entendés? Entonces, hoy lo que nosotros necesitamos es, primero, que se define políticamente qué van a hacer entre uno y otro, que limen sus aferezas y que puedan permitirnos trabajar, dado que, si bien desde el Gobierno Provincial, por varias instituciones, están asistiendo con mercadería, no nos sirve. O sea, un módulo de mercadería para que entienda la ciudadanía, consta de ocho productos, medio kilo de fideo, medio kilo de arroz, un paquete de leche. Y con esto vive una familia dos días. Van 20 días. Hoy armamos un frente junto con la gente de APAR, asociación de propietarios de agencias de remises, que nuclea 16 agencias, y todos estamos en la misma situación, desesperados porque hay compañeros que hace días que no comen. O sea, esto es real. Hay compañeros que no comen. O sea, esto es real.